gracias por mirar tocó a colón 504 bien aquí estamos aquí estamos con el amigo el buque el buquito coño hermano me han estado solicitando que te pregunte que te consulte de qué manera has estado has estado entonces entreteniéndote pasando viviendo estos tiempos estos tiempos en los cuales pues tenemos que estar en casita dice de qué manera el buque se entretiene en estos días como se entretiene como la pasa como la vive en estos días quieren saber tu fan bueno gracias muchas gracias infinitas gracias porque mi fan ellos se preocupan por mi vida ellos se preocupan y quieren saber cómo mi vida global ha estado pasando mi vida personal verdad entonces yo les voy a decir algo he estado pasando preocupado porque no les de repente no les he dado lo que de repente he querido hacer ajá porque la verdad no estamos subiendo contenido exacto porque de repente la ley o sea tenemos una ley aquí que nos tiene restringidos y entonces por esa razón no podemos salir imagínense ahorita andamos con un tiempo pequeñito 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 porque nosotros quisiéramos estar otro rato más pero tenemos ese problema pero además de todo eso he estado como le digo pensando en todos ustedes que como estarán donde estarán verdad y así de que eso es lo que he tenido ese pensamiento pues a veces duermo a veces no duermo pensando en todos mis fans que como estarán como la están pasando también así restringidos igual a mí ahora será mi hermano que estos zancudos no respetan el toque de queda estos zancudos porque estos zancudos andar suelto ahí en grulla y andan ahí se arquitecta volando vieras como me tienen y sin mascarilla y sin mascarilla y sin mascarilla no respetan estos zancudos el toque de queda la verdad que ellos como ellos lo que buscan es suplir sus necesidades con una gotita de sangría y entonces nosotros la tenemos sí 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 sangre caliente sangre caliente entonces yo les digo no 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 a mí no me a mí no me piquen les digo yo vayan a alguien que tenga la sangre caliente bueno el asunto es que uno ahorita uno se entretiene hermano hasta hasta metiendo preso a los zancudos pero es cosa difícil si meter preso a un zancudo ajá sí ajá cuando uno quiere agarrar un zancudo muchos andan encima de uno ajá ajá sí pero fíjate que la vez pasada una persona encontró la forma correcta de cómo ahuyentar a los zancudos como así sí no es que la cuestión es que ahorita en este tiempo mira que tantos tantos inventos tantos inventos tantos inventos pues fíjate de que vino una persona y entonces dijo no aguantaba la grúa de zancudo así como está ahorita que mira que parecemos tenemos que tener cola de caballo para estarlos espantando fíjate de que la persona vino y entonces qué creemos que hizo para 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 poder te voy a dar la oportunidad de que tú puedas expresar una idea de cómo esta persona hizo para poderse deshacer de toda aquella de aquel enjambre de zancudos pues bueno pues me imagino de que la persona tuvo que hacer un alrededor de fogata alrededor de él a un humo o sea así un humo gris ajá entonces el zancudo cuando el humo se va hermano los zancudos son inteligentes y son inteligentes cuando yo siente en el humo se dejan tranquilito duermes tranquilito y ningún zancudo te va a molestar en tu oído a decirte aquí vengo sí sí pues mira de que pues mira de que la persona de esta sabes que hizo mira agarró dijo bueno estos zancudos como no me dejan en paz dijo entonces ya van a ver de ya van a ver y como todos los amigos son familia entonces vino y no es que mató un zancudo lo mató un zancudo y que crees que hicieron los demás zancudos ir a velar todos se fueron al velorio se fueron a velar al zancudo se fueron al velorio y mientras ellos velaban el zancudo el dormía el dormía tranquilo correcto si lo velaron lo velaron lo dejaron en paz entonces eso está bueno mira una idea muy 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 bonita muy bonita correcto entonces preguntan le preguntan al book y book y qué haces para entretenerte qué haces para entretenerte en estos días en estos días en que pues la verdad que tenés todo el tiempo del mundo para estar en casa entonces yo te digo este personaje vino y hizo eso para entretenerse sí y para tener noches tranquilas anoche se fue la luz se fue la energía si se está huyendo la energía yo me quedé durmiendo afuera vaya el ventilador citó ya no 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 genera aire pero en eso vino la luz bueno entonces eso fue lo que lo que lo que lo que pasó sí vaya otro tipo se fue para el ancho mira como el ancho dicen que es un departamento que está grande hay comunidades hay comunidades enormes y hay comunidades enormes entonces fíjate de que el tipo se va para el ancho o sea con esto vos te querías ir para donde el tío de cristian y a la montaña y bueno este personaje que te cuento yo este vino y se va para el ancho porque digo algo la voy a hacer negocio en este tiempo voy a hacer negocio y voy a andar libre allá porque hay algunas comunidades son grandísimas y pues la verdad que no no están como acá bien vigiladas pues sí ok se fue entonces que hizo fíjate que hizo algo siempre para los para los para los para los piojos para los piojos y eso hizo hizo un hizo un agarró ceniza agarró ceniza y entonces la embolsó una ceniza bien bonita y la coló bien y la embolsó y se fue y dijo que era medicina para los piojos y no es que encontró un montón de huirros piojosos y un montón de huirros piojosos entonces resulta de que vino él y entonces le vendía a la gente a 10 lempiras le vendía la bolsita hizo plata no pues si vendió y entonces vino hizo otra iba a comunidades diferentes allá cuando ya no tiene comunidades donde seguir vendiendo entonces repiten en la comunidad donde a la primera comunidad después y le sale la gente brava y eso no mató los piojos le dice yo no le quito los piojos a mis hipotes ni a mí tampoco le es la señora como le dice si le dice no 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 le quito los piojos y como lo aplicó le dice así en el cabello como tiene que aplicarse le dice me lo eché en el cabello le puse agüita y me lo aplique le dice y no le dice los mismos piojos le dice no no es que no es así le dice usted tiene que decir tiene que le le abre el y pico y le echa el y polvo le dice tenía que agarrar el peojo y abrirle el piquito al peojo y echarle la ceniza es que eso no es así usted no lo aplicó bien le dice usted le dice le abre el y pico y le echa le dice le pico y le dice la gente no 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 sabe que muchas veces no 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 aplican bien el medicamento como es pues ya señora no no lo aplicaron bien te como le como le va resultado y el tipo tengo que ahora está rico tiene billetes tiene billetes vendió todo la ceniza de los fogones ahí para matar piojos y pero lo único es que no nos dio resultado a la señora no les dio resultado sí sí pero la plata si le dio resultado a él para estar comiendo en estos días está tranquilo sí entonces por la gente pregunta y el buque que es lo que ha hecho desde en estos días y para para entretenerse para estar tranquilo dice sí porque ese buque está planchando orejas yo le voy a contar algo ajá por mientras esto pasa pues ahorita yo solo paso en la casa verdad pues no es que no solo paso durmiendo sino que ahí estoy escuchando noticias ahí estoy recibiendo llamadas recibiendo mensajes contestando mensajes bueno pues unos me dicen mira ahí te voy a ahí te voy a ayudar cuando pase esto claro que si eso está bien cuando pase esto hay otros que me dicen no ahí te puse tanto de dinero en el banco y cuando yo voy a ver allá la clave no esto no tiene nada y hermano si me dijiste eso al otro día de que alguien te había llamado te había dado una clave y que tú fuiste al banco hiciste escola y todo eso y cuando entraron ya y entraste a la caja te dijeron esta clave no existe esta clave no existe señor me dije bueno entonces dije yo yo me puse yo nada más me puse a pensar yo no pensé en mal para el que me había dado los números de todas maneras de seguro pues se equivocó él y bueno la verdad que uno no hay que o sea no pensaste este tipo no se quiso burlar de mí y quiso reírse de mí ajá sino que pensaste en positivo de este se equivocó pero que no lo llamaste si lo llamé pero no me contestó entonces tal vez será en otra vez y bueno y si él ha jugado conmigo pues haya él ya no pierdo nada correcto porque yo siempre sigo este este es mi este es mi trabajo y yo siempre sigo adelante correcto yo quiero decirles una cosa si yo intento engañarte a ti me estoy engañando a mí mismo porque cuando menos acuerdo voy a necesitar de de ti y entonces tú ya me va a ir no me engañaste y me engañaste y sigo durmiendo por eso no te puede engañar a ti ni a otra persona correcto así es de que eso es importantísimo yo quiero que ustedes nunca vayan a atreverse a engañar a nadie a nadie amigos y amigas correcto cuando ustedes quieran regalar algo y ofrezcan los si lo van a ofrecer y si no pues no lo ofrezcan y mejor digan en su mente le voy a regalar tal cosa a fulano hay muchos que cuando yo hago en vivo hacemos en vivo ya me dicen ya viene a pedir el book y no yo a nadie le pido así a nadie le pido no 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 correcto yo tengo yo tengo eso de que a nadie le pido pero si alguien me dice porque yo te voy a regalar tal cosa bueno yo está bien pero tampoco es que voy a estar esperanzado a que o no 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 así es porque así somos los humanos los humanos hoy decimos una cosa y mañana lo borramos y hoy decir entonces yo estoy en ese tema o prometemos y nos arrepentimos ya no cumplimos entonces él sí exacto entonces yo pienso de que yo estoy en este rol de que si alguien me promete algo y no lo cumple pues allá es él no yo siempre sigo adelante así es perfecto bueno así es de que vea usted este es el buqui y así él pasa sus días mejor meditando analizando y enriqueciendo verdad dándole trabajo al cerebro o sea ese cerebro esa masa gris siempre se usaba hermano si no está en desuso sino que está en uso siempre estamos trabajando trabajando analizando sí correcto sí en otro en vivo vamos a voy a hacer un vídeo de lo que se está tratando del coronavirus porque ahorita estamos analizando muchos puntos de lo que es el coronavirus perfecto exactamente muy bien entonces hasta una próxima si miraron que se me dio bastante el vídeo fue porque estábamos ahí como con una cola de caballo espantando los mosquitos para que no nos cenen porque ya nos quieren cenar los mosquitos porque como ya les dijimos de que le mataron un mosquito entonces dicen ellos bueno y dónde está el pan y el café se quieren ir llenos ahí para el para el velatorio buscando pan y café hasta una próxima hasta los hermanos próxima claro que sí gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten